Esta canción ya tiene, ya tiene rato de escucharse Y ustedes me han ayudado a cantarla varias veces ¿Me pueden ayudar a cantarla esta noche? ¿Sí o no? No escucho nada, ¿sí o no? Mujer, ¿por qué me hiciste ser mal? ¿Algo más? ¿Por qué tuve que olvidar lo que se siente el amor? Te vi, creo por casualidad, ¿por qué te vuelvo a encontrar? No siento nada por ti Ha pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo He perdido, he perdido A ver, a ver, a ver, a ver Párame por favor la música Párame la música, por favor Porque quiero un gran aplauso A un gran invitado que es Rubén de Café Tacuba, por favor Pero más fuerte el aplauso, por favor Mujer, ¿por qué me hiciste ser mal? ¿Por qué tuve que olvidar lo que se siente el amor? Y aunque te vuelvo a encontrar Y aunque te vuelva a encontrar Te voy a ser feliz Nada A ver, a ver, a ver, a ver Ha pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo He perdido, he perdido A ver, a ver, a ver Más fuerte 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 Ya no recuerdo tus caricias En irte un cuerpo junto al mío, ya no recuerdo dos chupesos mujer Mi corazón está vacío, a ver Acapulco a saltar ¿Por qué me hiciste ese mal? ¿Por qué tuve que olvidar lo que se siente el amor? Te vi, creo por casualidad Y hoy que te vuelvo a encontrar, contigo no fui feliz Ha pasado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo, he perdido, he perdido a por eso Ya no recuerdo tus caricias Ni tu cuerpo junto al mío Ya no recuerdo tus besos mujer Mi corazón está vacío Tengo que confesar, esperas que pude aclarar Contigo no fui feliz No ha pasado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo, he perdido, he perdido la moneda ¡Ustedes! ¡Más fuerte! ¡Dime por qué, por qué, por qué! ¡Dime por qué, por qué, por qué! ¡Si es mío, por qué, por qué, por qué, por qué! ¡Visíntese mal! ¡Andrés! 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 ¡Un gran aplauso por favor! ¡Barruén! Ya no recuerdo tus caricias y tu cuerpo junto al mío Ya no recuerdo hoy tus textos, mujer, mi corazón está vacío Ya no recuerdo de mi vida, ya no recuerdo ni quién soy Ya no recuerdo a la maldita caray, a Café de Aguaspecho No, 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 no No, no ,no, no, no, no